Dile que tú me quieres Y dile que tú me amas Llego pa' carnaval en la mañana Aquí estoy buscándote como una iguana Y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Así tú me perdiste pero ya me extrañaste Dicen lo que no hay otra más como yo Este rico me está matando Tu actitud me está cansando Yo soy más fuego, ella es de cera Y más fuego, ella es de cero Y soy más fuego, ella es de cera Yo sé que luego desespero Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Dile que tú me quieres Y dije que tú me amas Ya se me está acabando todas las ganas Ya se me está acabando todas las ganas Yo no te vuelvo a buscar otro fin de semana Sigo bailando sin ti 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 Dile que tú me quieres Y dime que tú me quieres Y dime que tú te amas Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti